Son más de 15 los sectores visitados por Ocaña Sin Hambre, la campaña que lidera el canal comunitario TV San Jorge, en donde se realiza la entrega de ayudas que son donadas por los buenos corazones de los ocañeros y del sector del comercio público. En esta oportunidad, el barrio Caracolí fue el epicentro para que la campaña llegara hasta estos hogares, que atraviesan circunstancias y necesidades bastante agobiantes. Bueno, hasta ahora hemos vivido de los buenos corazones, porque por aquí no ha llegado ni alcaldía, ni presidente de junta, no ha llegado nada. Ustedes son las primeras personas que vienen aquí. Y no, pues, donde los amigos, a tocarle puerta así a las amistades, porque qué más se puede hacer. La unión entre esta comunidad hace que la crisis alimenticia genere menos impacto entre sus habitantes, convirtiéndose en un ejemplo para los ocañeros. El que consiga, el que más consigue, pues, nos repartimos todo. Por ejemplo, si el señor aquí consigue, él nos reparte el poquito que está entre todos, si hacemos un desayuno, o hacemos un almuerzo. La comunidad e incluso el propietario de las viviendas donde residen estas personas hacen un llamado a las entidades encargadas para que visiten este sector de ocaña y puedan brindarle las ayudas que requieren, ya que en el tiempo que va transcurrido del aislamiento preventivo obligatorio, no han recibido ni ayudas ni asistencia por parte de la administración municipal. ¿Por qué? Por el modo motivo, razón y circunstancia es que esta gente se quedó prácticamente sin trabajo. En estos momentos, las motos que ellos tienen son motos ajenas. El único que tiene moto oficial es el señor Gilberto y tampoco puede salir a trabajar porque le da miedo. Si me entienden, estoy honesto. Una colaboración para cada uno y Dios se lo sabrá multiplicar mañana más tarde. El llamado que le puedo hacer a las instituciones es que hagan la tarea que ellos cuando hacen publicidad política predican en decir que van ahí de casa en casa, si van a ir viendo las necesidades. Eso es lo que tienen que hacer, pues, visitar los barrios y ver que si hay necesidad en los barrios. Cuando el señor alcalde estaba haciendo su campaña, él vino aquí y aquí personalmente y nos invitó a una reunión que la hicieron aquí al frente, aquí en la calle, que prometió que nada, no se ha aparecido por aquí. Vino ahí hasta la esquina y estuvo ahí, salimos a hablar con él y no nos hizo caso. Eso fue todo lo que pasó. Eso es todo lo que le puedo decir. Con palabras de agradecimiento, los habitantes del barrio Caracolí manifestaron su gratitud con la gestión de Azucap TV San Jorge y el aporte de todos aquellos que se han vinculado a la campaña o caña sin hambre. Que Dios les pague y prácticamente Dios les sabrá pagar en cierta forma esta necesidad que este personal extranjero y colombiano también necesita en este momento. De verdad se los agradezco y que Dios les pague. Uno se sorprende cuando las personas que no tienen prácticamente como que el derecho de hacer este tipo de trabajo lo hacen. Es la manera de cómo ver al prójimo, que se dedican exclusivamente a ver las necesidades y a acatar esa parte humana que tienen dentro de su corazón de venir a estos sitios para traerle a que sea una ayuda a las personas que lo necesiten. Por eso yo los felicito, felicito a TV San Jorge, felicito a las empresas que han sacado un poquito de su inversión, de su capital, a ustedes mismos por su valioso tiempo y que hagan este tipo de tareas. Pues así como lo hacen aquí, que lo sigan haciendo. Nosotros hemos estado monitoreando su trabajo y de verdad que es loable. De verdad que se merecen un buen aplauso y felicito a todos esos empresarios. Que lo sigan haciendo. Gracias.